En nuestra calle, un reino, un feliz rejadoso, un feliz rejadoso, un feliz rejadoso, un señor, un rejadoso. Un rejado de Niri, que es al llevar a Peripi. Dos escasos de la luna, mira mi peor, así descarta. Solo puede depararte el dolor de un mar, sí. Las peluñas se han durado en ti, y tu día a día en tu existencia. El alma no devorará en tu perente ubicaré. Y ya han dado elementales enseñanzas de paciencia, para así en la desgracia sostener el emparente. Y notando con herida, desde tu vient y también. Entre montes y grandes, y en caminos de vivir. Con tus ángeles ni bien a vos. Y ya han dado un gran pivón. 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 Subiendo con el ritmo al que pierdes tu contribuy, al cruzar las idas calles, al tratar tu vas dejando Un retraso de tu vida, de obrerita Coriagú, son tus días tan iguales que no pierdes digno pico De placeres y de voces y el tranvío tu y tu burrerita paraguaya en mis besos te distinto Y te abrazo en mis estrofas con ardiente currú Y te canto lenta, desde tu vida en la piel Entre montes y laderas y el camino se repití Con tus árboles y las niñeras Que no darte el cambio Vas por el cránex a sus seres repartiendo El amor Bien, 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 bravo, bravo